Hola, soy Enrique de la Cuadra Casero, hoy en el programa están entre nosotros, vamos a entrevistar a la novia Calaver. ¿Sabían que llegó en los noventa y es profesora de risoterapia? ¿Quieres conocerla? ¡Seguidme! Es aquí. Bueno, pues estuve en la película de Tim Burton. Disculpa, empezamos siempre las entrevistas diciendo el nombre. ¡Claro! A ver, yo me llamo Rose, aunque normalmente todo el mundo me conoce como la novia Calaver. Bueno, ya me estaba viendo que voy siempre de novia. Tengo tres o cuatro vestidos, ¿que son todos iguales? ¡Sí! Porque el azul me encanta, es mi color favorito, es un color que me da como muchísima energía. Pero bueno, realmente yo me llamo Rose, aunque la gente me pare por la calle y me dice Bueno, ¿quieres hacerte un selfie conmigo? Que a mí me encanta hacerme un selfie porque yo soy súper 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 fan, que me gusta muchísimo. Entonces el caso es que, bueno, pues me llamo Rose para que, bueno, ya. ¿Qué tal Tim Burton? ¿Qué tal Tim Burton? ¡Oh, Tim Burton! ¡Madre mía, es que no puedo contigo, Tim Burton, por favor! Que era una cosa que Tim Burton era como hermano. Bueno, yo es que le he querido un montón, ¿eh? Johnny Depp, aunque no lo conocieron. ¡Oh, no puedo contigo! ¡No puedo contigo! Alma espiritual, más allá de, bueno, el que está como por encima, para mí ha sido como un guía espiritual. Déjate decirme cosas que es que me va a flotar la cabeza. Hemos entendido que, bueno, estuviste a punto de casarte con la mano de la familia Adam. Sí, bueno. Bueno, cuando yo fui a hacer un casting, porque fui a hacer un casting para la familia Adam, porque, bueno, pero no me cogieron porque era muy joven. No podía hacer ni de madre ni de hija, o sea, como que me quedaba justo en medio. Y entonces, bueno, como no podía tal, en ese momento que estábamos ahí en la sala de casting, ¡pum! Conojo a la mano. Mira, ¿a qué hombre? Ana paraba, todo el rato tiene que hacer así. Corría y corría por un lado y por el otro. Ay, voy a ir con él por la calle era una locura. Y taca, 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 taca. Bueno, y entonces me dijo que me pedía la mano. Y yo... Lo hice así y dije, sí, sí. Nada, me dejó tirada en la iglesia. Yo estaba en la puerta y no vino, no, no llegó nunca. Nunca debía enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando. Pero bueno, eso lo tengo en cuenta. No dejamos y ya está, porque luego estuve también, estuve con Eduardo Manos Tijeras, estuve con Freddy Krueger. Lo que pasa es que ese desapareció por la noche. Y entonces, claro, mi psicóloga me dijo, estás repitiendo patrones. Cariño, estás repitiendo patrones. No te estás enterando que estás repitiendo patrones. Así que me vine para acá. Bueno, y entonces aquí conocí la música tecno. La máquina, ¿sabes cuál es? Taca, 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 pum, 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 pum. ¿Sabes cuál es? Te pongo, si quieres, te pongo un juego que tengo. Sesiones grabadas. Es que nada bueno, pues me fui para allá, para lo que es la ruta del pacalado. Y entonces, de repente conocí Chimo Bayo. Bueno, ¡Chimo Bayo! Chocolate, pacha, tica. Bueno, que la cantora era neta que estábamos haciendo el baile, porque teníamos muchísimos bailes. No sé si teníamos el de doblar la ropa, el de tender la ropa, el de planchar la ropa. El controlador aéreo. Bueno, en una de estas, bueno, se me fue la mano. Justo tenía el cubata. Y allí, además, pues los cubatas eran bastante caros. El caso es que, bueno, que yo se terminó, me tuve que venir para Madrid. Y aquí en Madrid dije, bueno, ¿qué se me daba bien? ¿Qué? ¿Qué se me daba bien? De repente llegué y dije, puf, pacha me hizo puf. O sea, ¿sabes cuánto te hace puf, Vlad? Y de repente, a hacer clase de risa terapia. www.muertoderrisa.com ¡Ay! Bueno, 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 bueno. Te haces un chiste. O sea, mando por la calle y le hice una al otro. Y ahí, mira, de verdad, qué mal esto que me ha dejado mi novia. Y otro le dice, te entiendo, tío. Y le dice, ¿cómo que me entiendes? Eh, también te ha dejado la novia. Y le dice, no, que habla español. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A que te ha quedado todo loco? ¿No, ha pillado? Que habla español, pero eso lo entiendo. Es que es buenísimo este. Pero déjame que te siente otro. Bueno, estos van dos muertos viviendo por la calle, ¿no? Y entonces uno al otro, bueno, que se han hablado como en diferentes idiomas. Se han cambiado como en diferentes idiomas. Lo que hacen los catalanes, ¿no? Que hablan en catalanes. Bueno, pues eso. Entonces ahora yo hablo de diferentes idiomas. La pregunta es, ¿zombilingües? Y nada, bueno. Me voy, que es que tengo una rate, ¿vale? Tengo una rate, aunque lo veáis de día. No sabéis la fiesta que nos montamos. Bueno, que si le quieres venir, pues estás invitadísimo, ¿eh? Gracias, gracias. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien esta entrevista, me ha encantado, tío. Me ha encantado. Vamos a quitar el micro. ¡Hoo-hah!